Hola a todos, hoy os traigo este maquillaje, sé que no es día 25 pero bueno es una especie de reto así que es lunes y lo traigo hoy está inspirado como en una reina del hielo o algo así pero se está nevando porque es que hace mucho frío y soy una reina del hielo y bueno es un maquillaje totalmente de fantasía que espero que os guste y lo disfrutéis y os dejo con el paso a paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!